Yo sé que es así, yo sé que él no me ama Solo en la noche me llama, me invita a su casa Quiere fumar marihuana, quiere llevarme a su cama Para ser pam, 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 pam Pam, 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 pam Él quiere ser pam, 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 pam Pam, 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 pam Yo ya sé papi lo que te gusta Una chica como yo te asusta Quédate conmigo esta noche papito No tienes ninguna que lo hace tan rico Me mira si me dice que se loca Ella sabe ya lo que le toca No lo haga despacito Yo necesito un maldito Yo sé que es así Él no me ama y lo mismo pa' mí Me pide hacerlo en Lamborghini Me pide hacerlo en la discoteca Me pide hacerlo y le digo que sí Yo sé que es así Yo sé que él no me ama Solo en la noche me llama Me invita a su casa Quiere fumar marihuana Quiere llevarme a tu cama Para ser pam No te amo